Sí, seguimos trabajando, sigue trabajando. ¿Cuántas obras son las que continúan en actividad en estos momentos de contingencia en el Estado? No, pues todas las que teníamos, teníamos programadas 300, ahorita el lunes ya se entregaron y otras están en proceso, pero no se ha parado nada, siguen trabajando. Este es otro proceso, estamos viviendo, que es el FONDE, terminando. ¿La ventanilla para solicitud de escuelas que necesiten? Mira, nosotros hemos dado aquí, junto con los delegados de la SEP, con ellos mismos, hacen llegar la información. Nosotros mandamos a los técnicos para que se determine en qué situación está cada escuela. ¿Hay construcciones en comunidades dentro del municipio de Acapulco o del Estado? Sí, hay en Acapulco, en todas las regiones del Estado tenemos. ¿Pero sigue habiendo acceso para continuar con esas construcciones de obras? No, algunas están paradas, sí, porque, por ejemplo, en la montaña, en algunos lugares no se ha parado, porque todavía hay material, pero en la montaña sí se ha parado, porque más que nada, tú sabes, que no hay acceso a las comunidades. Así es. ¿Por vía terrestre no hay acceso, pero por vía de ahí? Sí, pero desgraciadamente, pues, es difícil. Es que me la presta a mí uno. Sí, sí, es cierto, es difícil. ¿Hablan de 14 mil escuelas dañadas? No, no, no nos gustaría mentir ahorita, hasta que ya tuviéramos el diagnóstico completo de todo. Ahorita sí te puedo decir que llevamos como 80 escuelas que se van a reivindicar en el Estado. ¿Se van a reivindicar? Ajá, y tenemos como, que estamos en limpieza, que se inundaron, que están trabajando ahorita, limpiándola, pintándola, como alrededor de 160 escuelas. Están trabajando, faltan algunas que va a aumentar muchísimo. Aproximadamente, no te tengo el dato específico. Déjame terminar, ya el día 14 te tengo el dato. ¿En qué región han estado hoy, más afectaciones en las escuelas? ¿En qué forma? Mira, hay escuelas, por ejemplo, en Acapulco tenemos muchas escuelas inundadas, San Jerónimo, San Jerónimo, Peyuca, son los lados que más nos ha pegado, pero donde tenemos escuelas más, que se las llevó el río y que fueron pérdidas totales, tenemos, por ejemplo, en Chichihualco, en los dos lados, en la montaña, es donde tenemos más afectaciones, Sierra Caliente también tenemos en un lado, y algunas que se van a reubicar, porque, pues, desgraciadamente estaban a la orilla de los cauces de la vida. ¿Y en la Costa Chica? En la Costa Chica tenemos escuelas también que se inundaron, algunas que se van a reubicar, pero, pero sí es menor como en otros lados. Gracias. ¿Su nombre completo, por favor? No se freman, pues, por favor. ¿Pres cargo? Director General del IJIFE. Gracias.